Hey, 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 Peyote Teles, Angel Pace Producer, sí, busques de San Sebastián, sí Que no le busque, no le encuentran, allá afuera la calle está suelta Siendo honesto yo me siento bien, activado pa' lo bueno y pa' lo malo también, hey Que no le busque, no le encuentran, allá afuera la calle está suelta Siendo honesto yo me siento bien, activado pa' lo bueno y pa' lo malo también, hey Dejen caer las chamaquitas today, ando muy loco y con dinero a la misma vez Que traigan algo alterado, que este ritmo está pesado, con estilo callejero pero muy bien reventado Piensa mente que hablo sin que se me confunda, entrego en el carro lo que les gusta y asusta Lo único que quiero es que vean como disfrutan, cuando pongo este sonido luego luego me buscan Si nos vamos de París, solo por ti, acá no hay mañana, tú te quedas aquí En el barrio me conocen, no hay por qué mentir, si tú quieres y yo quiero pues lo hacemos fluir Si nos vamos de París, solo por ti, acá no hay mañana, tú te quedas aquí En el barrio me conocen, no hay por qué mentir, si tú quieres y yo quiero pues lo hacemos fluir Yo no soy como otros que hablan y no demuestran, conmigo no hay problema, rápido doy respuesta A cualquier ofensiva soy de mente maestra, de las que venga aquí no hay competencia Si tú quieres mamacita ya dame una pista, nos vamos en el coche de esquina a esquina Tengo todo listo, solo ponte lista, no me compares baby que yo soy egoísta Si tú quieres solito nos la pasamos, nos devoramos como quiera nos gustamos Seré un loquito pero sé bien lo que hago, no soy un pendejo que enamora dando ramos No recuerdo ni poquito como fue, aquella noche de locura te encontré Yo soy sincero, vengo a pasarla bien, si tú fueras delito mami yo soy el rehen Es que me gusta andar de calle y tu boquita, un par de tragos mientras bailas de esta vida Estoy activo porque tú eres adictiva, metes muy seguro que hoy termines mojariva Si nos vamos de París, son solo por ti, acá no hay mañana, tú te quedas aquí En el barrio me conocen, no hay por qué mentir, si tú quieres y yo quiero pues lo hacemos fluir Si nos vamos de París, son solo por ti, acá no hay mañana, tú te quedas aquí En el barrio me conocen, no hay por qué mentir, si tú quieres y yo quiero pues lo hacemos fluir En la calle o en la casa, nos vamos de París En la disco o en el atleto, nos vamos de París Papá Party, 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 ey, 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 ey. Mi ambulance en TELES, SE PRODUCER, SEBASTIAN, SIMULA, MEXICO, MEXICO, MEXICO. ¡Gracias!